Después de que Bolívar promulgó el decreto de guerra a muerte a los chapetones, tal y como lo dijo en una carta a Santander seis años después, era necesario para mantener una empresa sin recursos, como fue el establecimiento de la Segunda República en Venezuela, por lo que era indispensable acudir a medidas extremas como declarar la guerra a muerte. Antes de seguir, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuándo publicamos cada nuevo video. Continuando con la llegada de Bolívar a Venezuela, en 1813 durante la llamada Campaña Admirable, el país en ese momento era un hervidero de odios y pasiones, instigado por las autoridades españolas de esa capitanía, por lo que era necesario seguir construyendo el orgullo de ser americanos, aunque estando Bolívar en su cuartel general de Trujillo recibió una muy buena noticia, que fue el decisivo triunfo de Atanasio Girardot en el sitio llamado Agua de Obispos, literalmente destrozando las tropas del capitán de fragata Manuel Cañas. Esta aplastante victoria permitió comenzar la campaña sobre Varinas, en la que se triunfó finalmente en una escaramuza cerca de Nikitao, que permitió el dominio sobre la región, donde el aún coronel José Félix Rivas aniquiló el grueso de las fuerzas del capitán de fragata Antonio Tiscar. Solamente cuando Bolívar controló Varinas fue que Monteverde se dio cuenta de que la amenaza de los patriotas era seria. Hasta ese momento no los había tomado en serio. Rápidamente reubicó las tropas que tenía apostadas así, tenía mil hombres dispuestos en Barquisimeto y mil doscientos en San Carlos, y movilizó ambas fuerzas hacia Araure para cerrar el paso a los patriotas, a los que él llamaba despectivamente como los invasores. Cuando Bolívar ordenó a Rivas continuar avanzando al pie de la cordillera hacia el tocuyo, para cerrarle el paso a los realistas, el mismo Bolívar por su parte, fortalecido ahora con las tropas de Girardot y de Urdaneta, y con todo el resto de las tropas patriotas, avanzó por los llanos hacia San Carlos, donde estaban ubicadas las tropas del coronel realista José Manuel Izquierdo. Así logró destruir de tajo el plan de Monteverde y acabar con las fuerzas españolas que estaban debilitadas por haberse dividido. A los pocos días, Rivas, en la acción más sangrienta de toda la campaña admirable, aplastó a los realistas en el sitio llamado Los Horcones, que precisamente eran las tropas con las que Monteverde planeaba defender la ciudad de Caracas. El resto de las fuerzas realistas, en un acto de máxima cobardía, huyeron aterrorizados hacia Valencia, pero Bolívar mismo, para no darles tregua, los persiguió y los aniquiló por completo en la sabana de los Tahuanes. La guerra a muerte comenzaba su horrible, pero desafortunadamente necesaria, misión de exterminio. Al enterarse Monteverde de la tremenda derrota que habían sufrido sus tropas, se retiró hacia Puerto Cabello, dejando a Caracas al mando de su segundo. Este comenzó a mandar emisarios al jefe rebelde, los que escogió con un indudable acierto, porque entre ellos estaba Don Francisco Iturbe, lo recuerdan, el protector, admirador y muy amigo de Bolívar. Recordemos que él fue quien le consiguió el pasaporte para que el joven coronel pudiera salir de Venezuela cuando cayó la Primera República. A pesar de que cuando Bolívar e Iturbe se vieron, se abrazaron en una escena súper conmovedora, este no aceptó, o sea, Bolívar no aceptó la mayoría de las condiciones propuestas por los españoles. Y de inmediato se dirigió con sus tropas hacia Caracas, hacia donde entró el 4 de agosto de 1813 y fue recibido con gran alboroso por las gentes que cubrían de flores y de ramas de laurel y de olivo las calles por donde él pasaba y lo aclamaban en medio de un gran júbilo. Repicaban las campanas y sonaba la música de muchas bandas. Las puertas de las prisiones se abrieron para que salieran todos los presos políticos. Bolívar caminaba entre la multitud armado únicamente con su bastón de mando. Las doce jóvenes más lindas de toda la ciudad de Caracas lo coronaron con laureles, pero él solo tuvo ojos para una morena muy bella de cabello negro. Era Josefina Machado, a quien le decían Pepita Machado. A pesar de los convencionalismos de la época, Pepita, que estaba ansiosa por conocer al hombre que les traía la independencia, se encaprichó con Bolívar. Y este, que tenía la líbido revuelta por la reciente victoria, no le quitaba los ojos de encima a la joven. Recuerden que por encima de todo, el hombre era más enamorado que Perro Mocho. Pepita realmente lo que tenía eran ambiciones políticas. Imagínense ustedes que quería convertirse en una heroína revolucionaria, pero dependía que Bolívar lo permitiera. Aunque en medio de semejante peligro, de la guerra a muerte que estaba planteada, y de la ferocidad de los combates, no existía la más remota posibilidad de exponerla ante semejante peligro. Él estaba convencido de que ella estaba locamente enamorada de él, pero realmente el oficial francés y escritor Henry Ducodré Holstein decía que Bolívar perdió demasiado tiempo precioso en juegos de alcoba y en sus innumerables amantes. Lo mismo que con sus aduladores. Y sobre Pepita dice que la señorita Josefina era una mujer muy intrigante y vengativa. Ducodré Holstein decía que no se explicaba la predilección de Bolívar por ella, y según él mismo, esos amores duraron hasta 1819, o sea, seis años más. Y si bien Miranda se rindió, muchos de los que lucharon a su lado seguían comprometidos con la causa de la independencia y estaban esperanzados en el apoyo que recibirían de los ingleses en las islas del Caribe. Había un grupo en la isla de Trinidad, liderados por Santiago Mariño y por Bermúdez. Pero la corona británica, cuidando sus buenas relaciones con los españoles, ordenó no apoyar a los patriotas. Y que tenían que regresar a Venezuela para apoyar la causa patriota y expulsar a los españoles de su patria. Fue así como salieron 45 hombres en una modesta embarcación y llegaron al islote de Chacachacare, donde Mariño, cuando se había retirado en 1812, había escondido allí fusiles suficientes para los que iban en esa pequeña expedición y algo más. Mariño y Bermúdez decidieron dividirse entre los dos el mando de aquel reducido ejército. Y cuando llegaron a tierra firme, Bermúdez salió hacia adentro del continente, mientras que Mariño, aprovechando el reconocimiento que tenía en la región, se dirigió con el resto de sus hombres hacia Guira. Por la confianza que le tenía la gente en el sitio. Y después de varias, aunque pequeñas, pero muy afortunadas acciones, logró reclutar a muchos hombres, por lo que sus tropas se incrementaron notablemente. Y después de vencer en franca lucha a un oficial realista, que era un terrible asesino llamado Antoñanzas, ya escucharán hablar de él, se apoderó de Cumaná, que era la capital de las provincias orientales. Fue allí donde Mariño se enteró de que Bolívar se dirigía hacia Caracas y éste le envió una comunicación, invitándolo para tomarse la capital juntos y ocuparla. Pero Mariño comienza a mostrarse un poco retrechero, tal y como el caudillo local que era, porque lo cierto es que sus aspiraciones se limitaban a convertirse en el mandamás del oriente venezolano. Pero, como le tenía gran temor a la gran influencia que tenía Bolívar, prefirió no decirlo por el momento y mantenerse en la porción de las tierras que él dominaba. Pero con esa actitud personalista, Mariño renunció al apoyo que le brindaba Bolívar, porque sentía que no tenía ninguna garantía para que después fuera él el jefe de la región del oriente. Por su parte, Bermúdez y el resto de sus oficiales pensaban exactamente lo mismo y prefirieron también mantenerse en sus pequeños y respectivos feudos también del oriente de Venezuela. Esos fueron precisamente los problemas más graves que tuvo Bolívar después de haber ganado las batallas. Cada uno, por su parte, se aisló de la gran batalla que en ese momento libraban Bolívar y Monteverde. Se negaron a acudir al llamado de Bolívar para ser causa común en la constitución de un gobierno central y único en Venezuela. Bermúdez inicialmente contesta, pero con evasivas. Y después propone establecer dos gobiernos distintos, uno en Cumaná y otro en Caracas. A lo que Bolívar le responde que eso no le parece para nada apropiado, lo que sería retrasar el establecimiento de un gobierno central para reunificar a Venezuela bajo el mando patriota. Argumenta que si se constituían dos poderes independientes, uno en el oriente y otro en el occidente, dos naciones distintas, las dos serían insignificantes. Y tenía toda la razón que si acaso Venezuela unida con la nueva Granada serían capaces de inspirar el respeto que merecía una nación independiente. Como pretendían entonces dividir a Venezuela, a la sola Venezuela, en dos naciones distintas, pequeñas y ridículas, que esa fue la palabra exacta que Bolívar utilizó. Un tiempo después, en cuanto a Venezuela, lo podemos ver en el video sobre la batalla de Carabobo, fue cuando Bolívar se convenció de que la posibilidad de establecer una autoridad común para todas las fuerzas revolucionarias era prácticamente un imposible. Por eso le tocó combatir a los españoles utilizando estrategias para dividirlos, para terminar al final entregándole las porciones de tierra que los caudillos locales estaban pidiendo. Fue la única forma que tuvo Bolívar para evitar más y más guerras civiles y más mortandad. Una mortandad que era dolorosa e innecesaria. En eso no se diferencia mucho sobre cómo funcionan hoy las repúblicas de América Latina. Y posiblemente sea eso lo que ha impedido un significativo desarrollo de toda la región. Fue así como buscando esa unidad de la causa revolucionaria, porque esa fue la razón por la que Bolívar cabalgó tantos miles y miles de kilómetros. Era una estrategia para dividir a los realistas y obligarlos a luchar en muchas partes al mismo tiempo, pero realmente luchando contra el caudillismo que aún hoy estorba el progreso de nuestra región. Fue ese el momento en que los patriotas de Caracas entendieron que la libertad de América dependía de Simón Bolívar, por lo que resolvieron rendirle un homenaje para la posteridad, dado que en ese momento él estaba adquiriendo un renombre en toda la América. Fue en ese preciso momento cuando le otorgaron el título de libertador, que según él mismo lo dijo en varias ocasiones, fue el título más glorioso y satisfactorio que pudo haber recibido durante toda su vida. Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy sobre cómo Bolívar logró entrar a Caracas durante la campaña admirable e instaurar la Segunda República en Venezuela, a pesar de los obstáculos que representaban los caudillos locales que lo acompañaban. ¿Crees que Bolívar triunfó en su afán de construir lo que él llamaba la patria grande? Cuéntanos qué es lo que crees y por qué. Nos interesa mucho conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. Uno sobre el decreto de guerra a muerte y otro sobre la batalla de Carabobo. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!